Así que bebé, yo voy a hacer tu primera trans Ay bebé, ¿qué me vas a hacer? Ah, mal pensado Mira, yo estoy en mi cuarto, ya me puse mi lencería Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día a todos Hoy vamos a continuar con la entrevista a un bebé Tenemos un bebé invitado aquí Y vamos a hacerle algunas preguntitas sobre las chicas trans Bebé, coméntanos bebé, ¿por qué a ti te gustan las chicas trans? Hola Nelly, gracias por invitarme antes que nada Bueno, me gustan las chicas trans porque son muy morbosas La verdad lo hacen mucho más rico que las chicas hétero Y aparte, no sé, siento que son más detallistas, son más cariñosas Y pues creo que esa es la razón principal Genial bebé, muchísimas gracias por responder la preguntita Otra preguntita bebé, ¿cómo así a ti te interesaron las chicas trans? ¿Qué le viste a las chicas? ¿Cómo fue tu interés? Fue hace más o menos cuatro años cuando yo vivía acá en Lima, en Miraflores Fui a una discoteca Y la temática, bueno, era LGTBI Había bastantes chicos gays, bastantes chicas trans, ¿no? Y estaba una chica trans que no me dejaba mirar Yo tampoco la dejaba mirar La verdad fue como que una conexión así al instante Era demasiado guapa la chica Y bueno, me acerqué Le invité un trago, conversábamos, ¿no? Y bueno, luego salimos, la llevó a mi casa Y tuvo lo que tenía que pasar Y creo que a partir de ese momento me empezó a abusar a las chicas trans Ay, bebé Uy, se de contara ¿Y cómo te diste cuenta que era trans? Bueno, en realidad porque uno de mis amigos que estaba ahí me dijo Oye, por si acaso esta chica es trans Entonces, bueno También el ambiente, no sé, era bastante liberal Como que no había lugar para... Mis amigos eran gays también Claro, era por el parque Kennedy Ya sabes dónde Por ahí Ay, bebé, todos hemos pasado por ahí Y pues nada, me acerqué Y la verdad, o sea Más allá de sexo y todo eso Me cayó muy bien Era una buena persona Había como que conexión Ah, y ahí estaba con su grupo de amigas Sí, estaba con su grupo de amigas Y pues, hablamos un rato Y tú la jalaste Y le dije a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí Ya, listo Ni idea, ya te la llevaste Ay, a mí, a mí, a mí No, a mí, a mí, a mí No, a mí, a mí Así, ahí la dejé No, no, a mí, a mí, a mí ¿Qué pasa? Ah, ya, entonces así fue tu inicio Y te gustó la... Sí, luego comencé Me descargué este aplicativo famoso ¿Sabes cuál? Llamado Grindr Ah, el Grindr Ah, tú eres Grindr, bebé Era, era, era Grindr Yo también tenía Grindr Pero no Ya, se la dame en cuenta Ya, ¿qué pasó ahí? En el Grindr Pues en el Grindr este Habían chicas trans también Pero la mayoría, bueno Eran Scorp Entonces Sí, no sé De hecho, este Salí con una, ¿no? Con una chica Todo normal O sea, conectamos Salimos a dar unas vueltas En el carro Pero cuando estábamos ahí En un parque Yo como intenté hacer algo No acercarme De repente darle un beso Ella me dijo Oye, ¿sabes que yo soy escorpo? Yo cobro, ¿no? Así que si quieres, este Como que me despecho un poco Claro, si quieres algo Ya tienes que pagar Claro, sí Pero al inicio Cuando tú lo escribiste No, no te dijo nada No me dijo nada Yo creo que me dio Me dio decir O no, porque No sé Conectamos muy bien No estuvimos de hecho Hablando como unas semanas Claro, lo que pasa Es que yo también Creo que Cuando tú te encuentras Casualmente con alguien No siempre le va a decir Si es escorno Por ejemplo Tú estás en la calle Y te dicen Amiga Te hacen al habla Ah, no sé qué hora es Conoce esta calle Amiga, te llevo Por decir, ¿no? Y imagínate Yo le digo Sí, sí Son las tres Ah, sí Y le comienzo a hablar Y ya Pues te dicen Amiga, normal Te acompaño Te invito a eso Y ya le digo Pero no le voy a decir Pues, ah, no, bebé Por escaso es escorno Como que No tendría sentido Decirlo acá En cada instante Supongo que tal vez por eso En realidad no sé, ¿no? Pero tampoco Decirlo acá en cada instante Claro O sea, arruinó El ambiente Porque estaba chévere ¿Me entiendes? Como que Estábamos escuchando música Como que No sé Me gustó bastante La chica Ajá Estaba bien bonito Todas las situaciones Estaba bonitas Sí, hasta yo me dijo Eso es escorno Pero bueno, yo normal Yo respeto el trabajo ¿No? Este, eso Lo comprendo, ¿no? Pero Pero en ese momento No estaba dispuesto a pagar ¿No? Claro No lo habías planeado Claro No estaba en tus planes No, simplemente era Pues algo casual Exacto Exacto Ay, qué belleza Ya Va a sacar nomás Sí, de hecho en Grinder Bueno, este También conocí a otras chicas ¿No? Pero El tema es que Ya no uso tanto Grinder hoy en día Porque, bueno Es medio peligroso ¿No? Ah, sí Han salido noticias De que Hay gente que cita Para Sí A un amigo le pasó De hecho Este Salió con una chica Este Trans Y le puso Como que un cuchillo ¿No entiendes? Entonces A partir de ese momento Como dije No, o sea Escucha Hay que tener cuidado No, lo que pasa Es que Ya sean chicas trans O hombres Porque yo justo hoy día También Mis amigas postearon ¿Cómo se llama? Un video En un grupo Que tenemos Y Ya pues postearon Una noticia Donde un hombre Situa otro hombre Porque son También para gays Entonces Ahí lo mató Y salió La noticia Todo Y dije ¿Qué? Ya pues No solamente Con chicas trans No, sino también Son hombres Entre hombres Claro Hay gente Malintencionada En estos espacios Sí Grindr, Tinder Hay que tener cuidado Siempre sea quien sea También para las mujeres No, porque he escuchado Que le molestan a las chicas Las matan No, se les hacen de todo Y Pues nadie está seguro ¿No? Tal cual Sí, eso hacía todo bien Entonces Bueno Esa fue Otra de tus experiencias En el Grindr Otra de mis experiencias Sí Hasta que Una en la que me enamoré ¿Qué serio? Pero bueno La chica No sé Siempre como que Me encariñó Muchas buenas personas Y Pero bueno Al final viajó Se fue a otra ciudad Y Dejamos de hablar Y todo eso Pero Pero sí Sentí una conexión Con una chica trans Entonces sí Ya Y esta chica ¿Cómo la conociste? Con la que te enamoras ¿Fue la tercera? ¿Cierto? Sí Por Grindr Ah También fue por Grindr Fue por Grindr Y no eres corte Era No 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 Sí Hacía ahora Sí Hacía ahora Hacía ahora Pero lo bueno Es que seguimos en contacto Y como que no se perdió Esa conexión hasta ahora Ah Ya Y no se dedica al tema De hacer escorce Y otra cosa No Ella estudia Trabaja Y todo eso En otras actividades Sí En otras actividades Ah Pues bueno No has tenido mucha suerte De conocer a una chica Si no Usualmente La mayoría da servicio La mayoría en Grindr Sí Da servicio O bueno La mayoría de chicas trans En general Claro Ah Ya Genial Y Y solo No llegaron a tener una relación Solo salidos Sí De hecho bueno Estuvimos saliendo como seis meses Más o menos Yo diría que fue una relación ¿No? El tema es que bueno Yo no se lo conté a mis papás Y ella tampoco se lo contó Era una relación privada Era algo privado Sí Pero siempre que nos veíamos Salíamos Claro Pero tus amigos tampoco se enteraron Mis amigos no se enteraron Bueno Mis amigos gays De acá de Miraflores Pero como tú sabes Yo soy de provincia Y ahí la cosa es un poquito más conservadora ¿No? Mis amigos como que Claro Me han hecho tus amigos Así pues De la comunidad LGTBQ Si se enteraron Pero ya Tus amigos O del trabajo O familiares De cole De universidad Pues nada No se enteraron Y bueno Y bueno Creo que también ahí No sé Siento que debí decirles Tú sabes Cómo es un poco El prejuicio Acá El que dirán Claro Justamente por eso Te voy a contar Por el tema del prejuicio Ajá Entonces Bueno La verdad O sea Tú sabes que vivimos Según una sociedad Demasiado conservadora Ah ya Entonces Pues Solo fue Muy privado Tampoco los amigos De la chica Se enteraron O Sí Sus amigos Normal No Es Los tuyos No No Nada De mis papás Bueno Ya está bien Bueno Pero No Normal No es tarde La vida Así sucede Ya Y de ahí Pues ya Ya no está En comunicación Sí Seguimos en comunicación Ah no Sí Sí En comunicación Pero ya no en contraria No en persona No Ya no en persona Pero de hecho Estoy planeando Voy a viajar a verla Así Me cayó muy bien Era Digo Algo real Claro Sí Te gustaba bastante Sí Y la gente No lo que hacía en la calle De ver cuando salía Uy sí O sea Uno siente las miradas Como que caminas con ella Y sientes las miradas Así Más que todo Hacia ella Que a mí No Entonces Eso dice mucho No Que las chicas trans No pueden salir tranquilas A las calles Sin recibir como que Le chasen Ah siempre va mirando Sí Siempre he tenido bebés Es muy cierto Pero ya Bueno Ya te acostumbras Igual Es parte también De la mí Claro Recuerdo que estábamos En un restaurante Y había un grupo de chicos Ahí Mucho chibolos Y se estaban como que riendo Así Y como Escucha Me dio ganas de levantarme Y decirles Oye ¿Qué les pasa? O sea Dejen de vivir En la edad media Pero bueno Ya sabes como es la gente ¿No? No se siente No Ya entonces Pero igual A pesar de eso Como que no No les importaba Bueno Eso es lo más importante Creo yo Porque el detalle Es que pues Tú te sientas bien Otra persona Te sienta bien Y ambos Viste Tu vida Sus actividades Y pues Feliz No es real Que importa Porque no se vive Para los demás Exacto Tú mismo me lo has dicho No se vive Para los demás Claro Los demás Pues pasan Te pueden decir Pero al final Sigue con su vida Pues no te van a pagar El pasaje Ni el almuerzo Ni la cifera Claro No me importa Bueno Al menos Es el concepto Que yo tendría Pero bueno Y después de Llegas a tener Otra relación O otro contacto Con alguna chica trans Bueno A partir de ese momento Este Ya no Ya no tuve Otro contacto Con otra chica trans Lo que te estoy hablando Fue hace Fue hace algunos años Pero bueno Recientemente Si he tenido Contactos Con chicas trans No sé Bueno Por el facebook No Ahí en provincia Provincia Más que todo ¿A modo de amistad O a modo de servicio? No No Este No sé No tuve mentira Es el seguro Puede ser de todo Si Si he pagado Un servicio Había pagado Dos servicios Dos Nada más En dos tuyas Si Si he pagado Dos servicios Ya Aquí en Lima En Lima ¿Dónde se ve? En Lima En Lima En Flores Ya Y qué tal Te atendieron Muy bien Bueno Bueno La primera Esta chica Con la que me atendí Súper bien Cumplió lo que dicen Trato de pareja Porque tú sabes Que algunas personas No cumplen Como pasó Con la segunda chica Que prácticamente Me botó ahí Nomás Le di el dinero Y me dijo Ya apúrate No ponte Entonces así Como que uno No hay motivación Claro Como que No pues No funciona No funciona para nada Literalmente Porque entonces Sientes la presión Así Aparte estaba mirando Su celular Y como que No Claro No crea una conexión De tal manera Que puedes En vez de Pasarla bien Pues simplemente Pues Como que Hazlo Y chao ¿No? Sí Claro Entiendo que es el trabajo Entiendo que cada una pone sus reglas Etcétera ¿No? Pero no sé Si pone algo en la página Donde sea Como que tiene que cumplirlo Pero bueno Ya depende de cada uno Al final Claro En realidad Pues si tú pones algo Es para que lo hagas A lo menos Desde un punto de vista Comercial Es así Pues no Por ejemplo Si tú vengas un producto Y dices Este producto Pues tiene estas especificaciones Tiene que tenerlo Pues si no Esta caña está Claro Aparte ya salen perjudicadas Porque el cliente No va a volver Claro No va a volver O simplemente pues No lo va a recomendar ¿No? O sea Si hay reviews Para poner No se recomienda Está chido Sí Es decir Ya Entonces La primera Te trató bien La segunda Mal Malas Malas O sea No sé Siento que Ahora tenía un mal día No tengo idea ¿No? Pero estaba súper Súper apurada ¿No? Bueno En cambio La primera chica Sí fue como que Más paciente ¿No? ¿Y por qué no No volviste con la primera chica? Porque pasó la pandemia Pasó la pandemia Y se volvió provincia Y pues este No No se dio la oportunidad De verlo otra vez ¿No? Pero de hecho Volvería ¿No? Porque yo o sea No sé Pues no Dio Cumplió ¿No? Cumplió No Cumplió No sé No sé No sé No sé Es parte buena onda ¿No? Porque creo que también Parte de este trabajo Es hacer sentir bien El cliente No Este Claro A lo menos Desde mi punto de vista Más que hacerlo Yo creo que es Interactuar No sé Pásala bien Entre los dos A lo menos Esa es mi Perspectiva mía ¿No? Pues que ambos Que pasen bien Que actúen Hablen Conversen Lo que sea Que Más que por Trabajo Yo creo que lo haces Porque a ti te gusta No es Te nace Bueno A lo menos Esa es mi perspectiva ¿No? Por ejemplo Yo lo que hago Lo hago Porque me nace Me gusta No sé qué hacer Eso no Me nace Pero ya Si lo haces Por un Bueno No sé si Por un Trabajo Pero igual Tienes que hacerlo Bien Yo creo Claro Bueno Este Una vez Bueno Fui al Al prostíbulo Ahí Como que Ahí las chicas Estaban Este De mujeres Sí Las chicas Estaban así Con una cara Horrible Como que Nadie le gustaría Estar ahí Seguro Trabajando Horas De horas Paradas También como Que me pongo En su posición Es difícil El trabajo Supongo Claro Pero hay en detalle También Si no quieres Trabajar ¿Qué haces ahí No busco Tu trabajo Eso Es lo que yo Aplicaría Es como A mí No me gustaría Estar haciendo Lo que hago Pues No lo busco Ya está Claro Claro Si no me gusta Me voy Buscas otras opciones Y comienza Desarrollarte ahí Pero ya es un tema Laboral No es un tema Laboral Yo he hablado Con muchas personas Y me dicen Pues Yo trabajo En Bueno En mi área En mi empresa O en la empresa Pero no me gusta Lo que hago Lo hago Simplemente Porque tienen que Pagarme Necesito ingresos Y ya Entonces Vale Me han dicho Eso Yo trabajo Mira Soy ingeniero O estadista O soy comercial O soy asesor Pero no me gusta Sinceramente Me explotan mucho No tengo vida Yo buscaría Otra vez más Es si buscando Pero no encuentro Ya pues Pero Yo creo que pasa Lo mismo acá también Hay chicas Que no le gusta Lo que hacen Pero ya Pues por Por la necesidad Tienen que hacerlo Pero no sabrían No pero menos Un poquito De mejor forma De mejor forma Para que también No sé Sea de buen ambiente El trabajo Bueno Lo menos Seguimos En conseguir Y Y Hay Entonces Eso es Tu Tu corta Experiencia Y con los que Has interactuado Por Facebook Ha sido Para Igual Para plan De amigos Para salir Sí Plan de amigos Salir Este Bueno De hecho También hay Anuncios No de chicas Trans Que Pero no O sea A simple vista Como que No sé Muy De confianza Creo que también Es parte Como un cliente O sea También tiene que Elegir a alguien Con quien se sienten Confianza No sé Las chicas No se veían tanto Si no Por eso No te daban confianza Ajá ¿Y por qué no te daban confianza A ver las chicas De hate? Bueno Un poco por No sé Entrabas a su perfil Y como que A veces lo veías Un poco falso Creo que también Eso pasa bastante Las fotos fake O sea Ah Y mejor dicho No son fotos de ellas Ajá No son fotos de ellas Y ahí se me viene Uno se le viene a la mente ¿No? De que puede ser otra persona ¿No? Y esa es un atón ¿Quién sabe? ¿No? Ajá Entonces Creo que por eso No inspira confianza Mejor dicho Tú es la foto De una modelo Y pues No implica Que sea ella Ajá Ah Ya me hace Lo que genera confianza Ajá Y llegaste a Encontrarte con alguien De De Facebook O O nada O solo fue todo por chat Eh No No Fue por chat Más que todo Ah ya No No llegaste a tener Encuentros con alguien No 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 Entonces Entonces Pues bebé Muchísimas gracias Por tu Tu aporte Con Bueno Por la experiencia Con chicas trans ¿Algún consejito bebé A los chicos Que les gustan las chicas trans ¿Tú qué les dirías? Bueno Que sean ellos mismos ¿No? Que no caigan en perjuicio Que si les gusta una chica trans Bueno Parte de Nosotros ¿No? Es la naturaleza humana Al final ¿No? Y es de esa atracción Por alguien Simplemente O sea No sé Este Dale nomás Porque Somos personas ¿No? O sea Más allá de ser chicos trans Chicos gays Bisexual Lo que sea ¿No? O sea Las categorías Yo no creo mucho en las categorías Yo creo más que todas las personas Entonces Bueno Si te has enamorado de alguien De alguien Dale nomás Rompe los prejuicios Y ser feliz Genial Luis Muchísimas gracias Por el consejito Pues ya saben chicos Entonces pues El detalle Es ser feliz En la vida Y nada chicos Pues eso ha sido el videito Del día de hoy Nos vemos Hasta el siguiente videito Chau 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 Chau